La Crónica de la Llegada y la Bienvenida del Papa Francisco a Brasil, a Río de Janeiro, para celebrar la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. Esta es la Crónica y esto es lo que dijo el Santo Padre. El lunes 22 a las 8.45 de la mañana, hora de Roma, partió del aeropuerto Fiumichino el vuelo apostólico con rumbo a Brasil. Aterrizó en Río de Janeiro faltando 20 minutos para las 4 de la tarde. El Papa Francisco apareció en la puerta del avión en compañía de Alberto Gasbarri, coordinador de los viajes apostólicos. La presidenta del Brasil, Dalma Rousseff, se encaminó hacia la escalerilla para recibir cordialmente al Santo Padre, quien al término del saludo a los séquitos de ambos jefes de Estado, recorrió ocho kilómetros hacia el Palacio Presidencial en un automóvil austero. Una débil organización de vallas y vialidades hizo evidente la preocupación del comandante de la Guardia Suiza Pontificia, Daniel Rudolf-Anrich, y de Doménico Gianni, jefe del Cuerpo de Seguridad, pues en algunos tramos durante el trayecto, el vehículo se vio obligado a detenerse por la falta de cordones de seguridad y porque en ocasiones el auto del Papa se desplazaba entre autobuses urbanos. Ya en el Palacio de Guanabara, luego de escuchar los himnos de ambas naciones, Francisco pronunció su primer discurso como Papa en el continente americano. En resumen, dijo lo siguiente. En su amorosa providencia, Dios ha querido que el primer viaje internacional de mi pontificado me ofreciera la oportunidad de volver a la amada América Latina, precisamente a Brasil. Pido permiso para entrar y pasar esta semana con ustedes. No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado, Jesucristo. Con esta visita, deseo continuar con la misión pastoral propia del Obispo de Roma de confirmar a sus hermanos en la fe en Cristo. He venido para la Jornada Mundial de la Juventud para encontrarme con jóvenes venidos de todas las partes del mundo, atraídos por los brazos abiertos de Cristo Redentor. Cristo les ofrece espacio, sabiendo que no puede haber energía más poderosa que esa que brota del corazón de los jóvenes cuando son seducidos por la experiencia de la amistad con Él. Cristo tiene confianza en los jóvenes. Cristo tiene confianza en los jóvenes y les confía el futuro de su propia misión. Vayan y hagan discípulos. Nuestra generación se mostrará a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando sepa ofrecerle espacio. Esto significa tutelar las condiciones materiales y espirituales para su pleno desarrollo. Darle una base sólida sobre la que pueda construir su vida. Garantizarle seguridad y educación para que llegue a ser lo que puede ser. Transmitirle valores duraderos por los que valga la pena vivir. Asegurarle un horizonte trascendente para su sed de auténtica felicidad y su creatividad en el bien. Dejarle en herencia un mundo que corresponda a la medida de la vida humana. Despertar en Él las mejores potencialidades para ser protagonista de su propio porvenir y corresponsable del destino de todos. Pasado mañana... Pasado mañana, si Dios quiere, tengo la intención de recordar a todos ante Nuestra Señora de Aparecida, invocando su maternal protección sobre sus hogares y familias. Y ya desde ahora, los bendigo a todos. Gracias por la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.